Me fui a La Habana, corté un tronquito, me eché un bardito y me vine aquí. Y fue mi suerte tan desgraciada, que ni a mi padre lo conocí. Siga la rumba, siga el meneo, siga el saleo, que bien que va. Guarda la cántara, guarda la hora, ríanse ahora, ja, 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 ja. Me fui a La Habana, corté un tronquito, me eché un bardito y me vine aquí. Y fue mi suerte tan desgraciada, que ni a mi padre lo conocí. Siga la rumba, siga el meneo, siga el saleo, que bien que va. Guarda la cántara, guarda la hora, ríanse ahora, ja, 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 ja.